Es la Persevera, el Fiscal, el Toblero, el Somos Tengo que hablar con verdad, a veces siento que no puedo Que se me acaban las fuerzas, para poder continuar Tengo que hablar con verdad, a veces siento que no puedo Que se me acaban las fuerzas, para poder continuar Hoy vengo aquí buscando un motivo, una razón Que renueve hoy mis fuerzas, me alienta el corazón Sin ti yo ya no puedo, siento que desmayo Si tú no vas conmigo, tomado de la mano Mis fuerzas fallarían, dudaría de mi fe Pero sé que tú eres Dios y por siempre has sido fiel Nunca me has dejado, no me has abandonado Hoy entiendo tu palabra, lo que habló el apóstol Pablo He tratado de ser perfecto, he tratado siempre hacer lo correcto He tratado de ser ejemplo, siguiendo tu camino Tus huellas, tus pisadas Hoy entiendo el sacrificio, acabo el apóstol Pablo No inspiran, señalan, critican, me juzgan de todas las cosas que hago Pero abro tu palabra, por ti yo fui llamado No me importa que termine, muriéndome de sed Llevaré por todos lados hasta la muerte Tu mensaje, a veces me siento fatal Siento que no puedo más Busco y me encuentro la paz La calma en esta tempestad Quiero sentirme en tu mano Saber que esto nunca es en vano Tú sabes lo mucho que amo El camino que ocurre por ti Cumpliré tu promesa en mi vida De la misma manera que lo he solvado Hoy vengo aquí buscando un motivo, una razón Que renueve hoy mis fuerzas, me alienta el corazón Sin ti yo ya no puedo, siento que desmayo Si tú no vas conmigo, tomando de la mano Mis fuerzas fallarían, dudaría de mi fe Pero sé que tú eres Dios y por siempre has sido fiel Nunca me has dejado, no me has abandonado Hoy entiendo tu palabra, lo que hablo el apóstol Pablo Me escondiste desde el vientre de mi madre y me apartaste Aguantado penalidades, como un buen soldado Antes en mi mano era una goina y un arma de fuego Ahora en mis manos una libre y en mis pies un ministerio Yo no paro, yo no vuelvo, yo no miro para atrás Me has llamado a ser soldado, enseñando de tu amor De sangre se mancharon, mis manos en el pasado Pero tú me has limpiado y me has hecho un pastor Piensan que seré perfecto, pero también soy humano Señalan mis defectos, me juzlan por mi falla Pero ellos nunca han visto lo mucho que he llorado Por llevarles tu palabra, yo todo lo he dejado Y todo lo que he hecho ha sido por amor Hoy vengo a ti buscando un motivo, una razón Que renueve hoy mis fuerzas, me alienta el corazón Sin ti yo ya no puedo, siento que desmayo Si tú no vas conmigo, tomado de la mano Mis fuerzas fallarían, dudaría de mi fe Pero sé que tú eres Dios y por siempre has sido fiel Nunca me has dejado, no me has abandonado Hoy entiendo tu palabra